A Roberto, buenas tardes, pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Sí, creo que tengo una pregunta, señor abogado. ¿Cuál es su pregunta, señor Roberto? Sí, este, yo tengo una corte, pero no tengo papeles. Sí. Tengo que llevar a un abogado, me dio un GY. Ok, well, siempre es mejor tener a un abogado. Normalmente, cuando nuestra oficina representa a una persona el primer día de corte para un caso de manejar bajo la influencia como el suyo, el primer día de corte le decimos a nuestros clientes que su presencia física no es manditoria. El primer día de corte, el primer día de corte. Ese día nosotros vamos a la corte, obviamente porque queremos saber el humor del juez, pero también vamos a la corte a ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Después el juez nos da una nueva audiencia para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales. Ahora, generalmente, ya para la segunda audiencia de corte, el juez sí va a ordenar la presencia física del acusado y el acusado puede ir a la corte con nosotros. Pero a ese punto ya no hay ningún peligro, señor. Simplemente se puede resolver el caso y no tiene preocupación usted, señor. Ok, entonces yo hago una cita. Ya, definitivamente, dieron una llamada. El número es el 1-800-530-1800. ¿Cuál era su otra pregunta, señor? Ah, disculpe, como escuché que pasó un accidente en Guatemala. ¿Dónde puede uno ayudar a estas personas? No sabe el momento. Eri, ¿tienes información de eso, Eri? Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de...